No alcanzamos a entender esto del incremento de los precios a las gasolinas. Se ha planteado que la liberación de los precios de acuerdo a la reforma energética es para generar competencia y obviamente con la competencia bajar los precios de los energéticos, pero vemos todo lo contrario, que siguen subiendo estos precios, pareciera que sigue habiendo un monopolio del Estado, que es el que fija el precio, pero no vemos a los demás actores. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pechrazo, él es especialista en temas de energía, consultor con respecto al petróleo a nivel internacional. Ramsés Pechrazo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Bueno, pues ni tan feliz, ¿no? Muchos andamos con el estómago hecho nudo, no alcanzamos a entender, te agradezco la intención, pero ¿cómo está el país? ¿Qué ha pasado con esto que luego no lo alcanzamos a entender? Bueno, Ramsés, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Bien, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esto de los incrementos de precios a las gasolinas? Nos habían dicho que con la reforma energética iba a bajar y todo lo contrario, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que no nos explicaron de forma correcta desde un punto de vista del discurso de negocio, sino que fue un discurso social. ¿Qué te quiero comentar? Fue un discurso social. Lo vimos en que nos hicieron a bajar el precio del combustible, el gastropano y la electricidad, y se había explicado desde un punto de negocio que el precio va a depender mucho de la materia clima y de los precios que están fluctuando de la misma a nivel internacional. El inconveniente es que nos fuimos con el discurso político que iban a poder reducirse los precios del combustible, cosa que no puede hacer la reforma energética. La reforma energética simplemente es el medio que tiene las normas para poder abrir un mercado y con esto tener acceso al consumidor a precios que puedan ser accesibles en un sentido de acuerdo a los precios que se tengan a nivel internacional. No es simplemente por el hecho de que hagas una reforma o vas a bajar los precios. Fíjate que estaba viendo un reporte de la firma Woods Mackenzie, donde dice que todavía se tendrían que subir un 15% más los precios de las gasolinas como para que a los inversionistas puedan venir a México. ¿Es cierto esto, Ramsés? Sí, porque el problema que tenemos nosotros, y te lo voy a poner de esta forma, el precio del combustible está formado de dos rubros, el rubro de impuestos y el rubro de lo que llamo yo el margen para el negocio. Voy a hablar sobre los impuestos. Los impuestos más o menos fluctúan entre el 40 y el 50% lo que se está pagando por cada litro. Estos impuestos están formados por la ley EPS, el 16% del IVA, y lo que salió el día 28 de diciembre, que es el artículo 3º y el artículo 4º. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Después de eso está el margen de ganancias para que puedan desperdiciar el negocio y donde se pague la materia prima, la refinación, el almacenamiento y el transporte. ¿Dónde está el inconveniente? El inconveniente está que en la ley de ingresos es aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, y ahí pasan los impuestos que van a estar dentro de la ley de ingresos, y es avalada en su momento por la Cámara de Diputados, y a su vez es también avalada por las Cámaras, como tú estás comentando hace ratito, por los diputados de los estados. Quiere decir que los nuevos impuestos ya fueron aprobados, evaluados, en su momento por las Cámaras correspondientes, tanto al ONG federal como estatal. Con esto lo estás diciendo, Ramsés Pech, que por lo pronto en los próximos dos años no vamos a ver que baje el precio de las gasolinas. No, no van a bajar, y acuérdate que en los primeros días de enero vimos que la Comisión Reguladora de Energía emitió precios máximos, y esos precios máximos están bajados al precio de la materia prima, la refinación, transporte, almacenamiento, que eso es lo que se considera como un primer costo. El segundo costo son los impuestos, y en lo que se puede bajar el precio del combustible en los próximos dos años depende si los diputados están de acuerdo en eliminar la ley YEP. Si elimina la ley YEP puede tener un combustible de entre cuatro a cinco pesos menos de los que tenemos hoy en día. Ahora, hemos visto que ha habido bloqueos en las plantas de almacenamiento de los combustibles. ¿Esto de qué manera está afectando al mercado y de qué manera afectaría a los inversionistas? El precio de los combustibles está siendo afectado por el precio del barril. Lo primero que tenemos que entender es que el precio del combustible se basa en el precio del barril, que le llamamos spot a 30 días. Es decir, el precio que está el día de hoy se mete a la refinería, y es como calcula la refinería, es el costo del producto que se va a vender. Es decir, que si el precio del barril aumenta uno, dos, tres centavos en el momento que entra a la refinería, ese dos o tres centavos tiene que ir directamente al precio del combustible. Y eso es lo que nos va a estar afectando a nosotros. Bueno, sin lugar a dudas que los ciudadanos vamos a tener que apechugar en los próximos dos años, ver alza de precios en los combustibles, hasta que se estabilice y se creen las condiciones necesarias para una libre competencia. ¿Es así, Ramsés? Sí, y ahorita, por ejemplo, ustedes pueden entrar a la página de PEMEX, en donde en la parte de abajo de la página principal hay una cosa que se llama guía PEMEX. Donde dice la guía PEMEX pueden entrar a donde dice estaciones de servicios y pueden ver todas las estaciones de servicios que hay en el país, como en un mapa ese del buscador que todos conocemos, el Google, y tú aprietas en un botón el punto verde y te va a decir la gasolina, la dirección, el número de estación y cuánto es el precio que tiene ese producto. Lo que tenemos que hacer nosotros es que, como la Comisión Reguladora de Energía dividió por municipios y estados, entrar en nuestro municipio qué estaciones de servicios hay y hacer con una tablita diaria o cada vez que vamos a cargar y evaluar quién es el que está vendiendo el combustible más barato. Y lo que hay que hacer nosotros es ir donde venden lo más barato o estar al mercado que todos compramos ahí y de ahí podemos bajar el precio del combustible. Presionar a quienes vendan alto, ¿no?, para que entren a la competencia y realmente se tenga un precio justo. Céspech, Razo, agradezco mucho el que nos hayas dado esta información, sobre todo tus comentarios, y estaremos al pendiente de cómo evolucionan estos días los precios de las gasolinas y sobre todo las políticas públicas para ello. Bueno, te lo agradezco, que tengas buena tarde. A ti. Es el maestro Ramsés, Razo, especialista en temas de energía y petróleo. Yo soy Eduardo Ramos Fustor, agradezco el favor de su atención y si le parece nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones En serio, te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No.